Tras mostrarse casi desnudo, Eduardo Yáñez causó furor. Ante ello, Erika Buenfil, quien se dice tuvo un romance con el actor dice esto. Un sorpresa resultó que Eduardo Yáñez diera a conocer un par de imágenes donde dejaba su escultural figura al descubierto. El actor levantó polémica, se hizo viral y también recibió muchos halagos. Ante ello, Erika Buenfil, quien se rumoró tuvo un romance con su colega, fue cuestionada al respecto. ¿Por qué todo el mundo me pregunta de eso? No hice las fotos, advirtió Buenfil a los medios de comunicación. Felicidades, lo felicito, que animado, Eduardo Yáñez. Felicidades, continuó. Lo felicito. La verdad se ve bien y se atrevió, y se volvió tendencia. Si puedo lo hago y si no, lo felicito a él y a todos los que lo hacen, y las chicas también que tienen cuerpazos, y se toman sus fotos hermosas, y que lo hagan. Sobre la posibilidad de que la protagonista de la telenovela a Amores Verdaderos posara de manera sensual, descartó la posibilidad. No me siento sexy, confesó. Soy actriz y si puedo ser sexy juego un poquito, pero sí, hay veces que uno no quiere salir, pero por no arreglarte, no porque estés triste, para estar la casa porque la casa también te necesita, a veces. Respecto a la moda la famosa considera que ahora todo se vale, aunque hay límites. Hoy en día uno se puede poner lo que quiera, siempre y cuando te quede, ¿verdad? De pronto, hay cosas que no te quedan y te hacen ver más ruco o peor. A veces, no significa que tengas un buen cuerpo para ponerte unos hot pants o unos shorts cortitos, mencionó. Creo que para todos hay y todos los gustos. Hoy en día, la moda es muy abierta y la seguridad es lo que importa, y que tú te sientas conforme y cómodo. Erika Buenfil asegura que para verse bien gusta de pensar positivo, comer lo más sano posible, cuidarse.